Seguimos avanzando también con temas ligados al espectáculo, porque lo habíamos anticipado. Hoy debuta en el Teatro Acuario, Carla Lanari, con un unipersonal que se las trae, está haciendo furor por todo el país, viene hoy a Villa Carlos Paz y hace poco estuvo también en Ciudad de las Artes con un éxito total. La saludamos porque ya la tenemos allí del otro lado. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida de nuevo a Córdoba. Hola, Carla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer. Me encanta verte, me encanta esa sonrisa que tenés tatuada en tu rostro. Y hoy a la noche, promesa de este gran unipersonal, Hilda, recuerdos de mi escuela. Sí, sí tengo muchas ganas de actuar, estoy muy contenta. Bárbaro, contanos un poco de qué va este unipersonal que vas a hacer. Yo te sigo en las redes, conozco algo de tu carisma y todo tu talento y realmente es para despansarse de la risa. Pero para los que te están descubriendo, contanos de qué va la obra. Bueno, les cuento, es un unipersonal de humor sobre una maestra que se llama Hilda y van a ir un poco recorriendo las etapas por las que pasamos todos en la escuela. El nivel inicial, el jardín, la primaria y la secundaria. Así que, bueno, un poco la idea es rememorar esas épocas y, bueno, divertirse, ¿no? O sea, todas las personas que van a estar hoy en el espectáculo se van a sentir identificados en más de un momento porque todos hemos estado escolarizados. Algunos eran docentes, otros alumnos, otros como papás. Así que vas haciendo un recorrido desde el humor por todas esas situaciones. Claro, sí. Por lo general hay mucho público docente, pero cada vez vienen más no docentes también. Incluso van por ahí con los hijos, con las parejas, con los amigos y todos la pasan bien, todos se pueden sentir identificados. Así que son súper bienvenidos. ¿Qué vamos a encontrar, Carla? Porque ahí estamos viendo imágenes, por ejemplo, de una profe que por momentos parece que no es tan copada, pero que después se termina transformando en copada. Da miedo. Por alguna foto da como, ¿viste? Como ves a las maestras rectas. Sí, ¿viste? ¡Guau! Van a salir disparando. Está la banda del fondo, está la banda de adelante. ¿Cómo viene ahí? No, no. Hilda es buena, es amorosa. Es un personaje que, nada, que ella quiere estar en la escuela, le gusta lo que hace, le gusta estar con los chicos, pero a veces hay algún colapso, digamos, por el día a día, la rutina, la burocracia y esas cosas. ¿En quién te inspiraste para ser este personaje, Carla? ¿Vos has sido docente o tenés algún familiar, alguna amiga? Porque te has tenido seguramente que empapar de todas esas situaciones para darle vida a esta Hilda. Claro. ¿O existe la Hilda en la vida real? No sé, un poco quizás. Yo soy profe de teatro y, bueno, quizás un poco soy Hilda en algunas cosas, pero no trabajé en escuelas, trabajé siempre en talleres aparte, digamos. Mi mamá fue maestra jardinera, después, bueno, vamos a llamar mi segunda madre, la novia de mi papá, 30 años, maestra de primaria, y, bueno, tengo amigas muy cercanas, docentes también, así que, bueno, un poco de todos lados. Bueno, contame un poco cómo estás viendo la temporada. Yo estaba viendo que estás de recorrida por el país, venís a Córdoba, y después vas a estar también hasta en otras provincias. ¿Cómo ves la temporada? ¿La gente se acerca a ver estos espectáculos de humor que por allí tanta falta hacen en estos tiempos? Mirá, la verdad es que este es el primer show que hago en esta temporada, así que no sabría... Ah, todos los éxitos, entonces. Es que no puedo decirte como una estadística, lo que sí te puedo decir es que siempre viene bien reunirse en un teatro, reírse, a veces se necesita, así que, bueno, vamos a ver. Estoy expectante, estoy emocionada y con ganas de actuar. Ay, seguro te va a ir muy bien, Carla, porque lo lindo de todo esto, que es para la familia también, es de reencontrarse con recuerdos que uno vivió y que a todos nos pasó. De tener una Hilda que venía con toda la onda, que estaba buenísima a medida que iban pasando los días. A ver, el lunes la cara más o menos de la profe, después ya el viernes como que se descontracturaba un poco más, o a veces no llegaba a la semana y había semanas que era bien estricta la profesora. Entonces, todos esos recuerdos para toda la familia, incluso para los más niños también, los papás contándoles cómo era, no, sí, fíjate que era así, ellos mismos identificándose también. Es muy interesante lo que venís a proponer. Ay, qué lindo. Bueno, yo espero que lo disfruten. Estamos contentos con el show que estamos dando, así que, bueno, con muchas ganas. Qué bárbaro. Vos sos actriz, decías recién, profe de teatro, pero este tema, digo, cómo te manejas con el tema de las redes sociales, porque sos muy activa y para fin de año creo que tuviste que hacer como unas palabras de agradecimiento para tu comunidad de las redes y dices, me cuesta hablar sin ser el personaje, fuera del personaje, ¿no es cierto? Bueno, cómo te manejas con las redes sociales, súper activa allí, tenés una comunidad que te sigue, de hecho también queremos fogonear tu Instagram para que la gente te descubra y pueda disfrutarte. Bueno, cómo vas manejando todo eso y vos como actriz darle toda esa beta al Instagram e ir subiendo publicaciones, lo disfrutás o lo tomás como también un trabajo. Vos decís, a mí me gusta actuar en el teatro, no tanto estar brindándome, estar hablándole a un celular. ¿Cómo lo tomás a eso? ¿Te gusta o no? Sí, 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 me divierte porque me da como, es como cuando empecé a hacer teatro que hacía, no sé, agarrás cualquier cosa y te ponías a actuar, ¿no? Como improvisar un poco y las redes tienen eso de la rapidez y la facilidad muy fácil, se te ocurre algo y lo haces y ya no hay mucha vuelta que darle, a diferencia por ahí de una obra que tiene una preparación y demás, más larga quiero decir, ¿no? Pero así todo mi objetivo siempre fue el poder hacer una función con esto que son las redes, siempre fue el objetivo, así que lo hago pensando en, ay, esto en el teatro lo haría así. Claro. Es lo que me apasiona, es eso, sí. Que no es lo mismo, ¿no? Y ahí está la diferencia, está buena la pregunta que te hacía Moni, porque una cosa hablar del celular y después otra cosa cuando vos tenés la gente ahí que sentís el silencio, el murmullo, la risa, los ruidos que por ahí, viste, generan algo, una adrenalina arriba del escenario que no es lo mismo estar detrás del celular y ver las repercusiones que se generan con los me gusta, ¿no? Hay mucha improvisación, digo, vos tenés tu guión, tu monólogo y la gente por allí te va llevando por otros lugares. ¿Pasa eso o no? Sí, a mí me encanta, me encanta improvisar y si bien hay un guión y hay una estructura, ya sabe Tito, porque por ejemplo el músico que está también al lado mío en el escenario, ya sabe que estamos abiertos a improvisar, que hay un montón de veces que surgen cosas que las desarrollamos y me encanta, porque eso le da como una cosa así viva que es muy lindo. Bueno, perfecto. Bueno, invitarlos a todos los que nos están viendo, fundamentalmente también a los que están haciendo temporada aquí, a los turistas, los que están turisteando en Córdoba. Hoy se presenta esta mujer, Carla Lanari, con esta obra, Hilda, recuerdos de mi escuela en el Teatro Acuario, función que está prevista para las 21 y 30. ¿Vos ya estás aquí en Córdoba? ¿Estás instalada aquí? Sí, 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 llegué hace unas horitas, ya estoy en Carlos Paz y bueno, voy a descansar un ratito, entonces tomar un poco de sol y ya. Mirá, te hemos recibido con hermoso clima, te digo, toda la semana pasada estuvo lloviendo, así que disfruta del día, bueno, a la noche lo mejor para la obra, invitar a la gente para que vaya a pasar un lindo momento y después tenés una agenda súper cargada, abrís el fuego acá, pero después te vas a las grutas, te vas a Puerto Madryn, así que bueno, a seguirla en las redes para enterarse de todas las novedades. Así es, nos vemos ahí en el Teatro Acuario.